Continuamos con el video anterior sobre fluidos y dijimos que la conservación de la energía nos dice que el trabajo que pongo en un sistema o la energía que pongo en un sistema es igual al trabajo que sale del mismo sistema o a la energía que sale de este sistema, lo que significa que W o el trabajo de entrada es igual a WS o el trabajo de salida, o que la fuerza de entrada por la distancia de entrada es igual a la fuerza de salida por la distancia de salida. Ahora me permítanme reescribir esta ecuación de aquí y dividirla en sus respectivas áreas y reemplacemos las E por 1 y las S por 2, nos queda F1 sobre A1. Ahora imaginemos que de este otro lado, que será elevado por una fuerza de salida F2, que es esta que estoy indicando aquí, así que nos queda F1 entre A1 por A1 por distancia 1, todo esto va a ser igual a F2, nuestra fuerza de salida, entre el área 2 por área 2 por distancia 2. ¿Cuál es esta cantidad F1 sobre A1? La fuerza entre el área se define como presión. La presión es fuerza sobre un área dada, P1. ¿Y qué es A1 por D1? Pues es igual al volumen V1, así que reescribo todo esto como P1, V1, presión 1, volumen 1, igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Y qué es lo que sabemos acerca de estos dos volúmenes? Pues que ambos son iguales, así que podemos quitar o dividir ambos lados por los volúmenes y nos va a quedar que la presión 1 va a ser igual a la presión 2. Aquí las indico en el dibujo, presión 1 aquí en este lado va hacia abajo y va a tener un resultado de, si yo dibujara aquí otra, otro pistón, pero este se va a elevar, voy a dibujar aquí la presión 2 que va hacia arriba. ¿Y esto para qué nos sirve? Lo que esto nos dice es que si tenemos cualquier presión externa sobre un fluido, pues debido a que un fluido no se puede comprimir, esta presión se va a distribuir en forma homogénea en todo el fluido, que es lo que acabamos de mostrar usando la ley de la conservación de la energía y todo lo que sabemos sobre trabajo. Y a esto se le llama principio de Pascal. Toda presión externa aplicada a un fluido se distribuirá homogéneamente por todo el fluido. Otra forma de verlo lo vamos a mostrar a continuación. Digamos que tenemos aquí un tubo que da hacia un globo y digamos que hacemos esto en la Estación Espacial Internacional, es decir, no vamos a tener gravedad aquí, va a estar flotando. Y digamos que aquí tengo un pistón y el globo va a estar lleno de agua. Y lo que nos dice el principio de Pascal es que si yo aplicara algo de presión alrededor de todo este globo, vamos a ponerlo con otro color, aquí aplico la presión externa, esta se va a distribuir de manera uniforme por todo el globo. Este se va a expandir uniformemente. Y esto espero que les ayude a comprender mejor este concepto. Aquí, como vemos, estoy aplicando la presión y lo que va a pasar al aplicar la presión es que todo se va a expandir de manera uniforme en el globo, con un líquido. Recordemos que los líquidos no pueden comprimirse. Así que esto es lo que sucede. Ahora vamos a regresar a lo que habíamos dibujado anteriormente, este contenedor de forma peculiar. Vamos a dibujarlo de nuevo. Aquí una parte es más angosta, otra entrada es más ancha y va a estar lleno de un líquido. Esta es una máquina simple. Vamos a terminar de llenar esto de líquido. ¿Por qué digo que es una máquina simple? Porque si yo aplico una presión externa en esta parte, aquí, pues voy a tener la presión de entrada, va a ser igual a la presión de salida, pues se distribuye uniformemente, presión de salida. Así que voy a escribir esto como la presión de entrada igual a la presión de salida. Y la presión, ¿qué es? Pues es la fuerza entre el área. Así que esto también lo puedo escribir como fuerza de entrada entre área de entrada, que es igual a, pues ya saben, se pueden imaginar, a la fuerza de salida sobre el área de salida. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que voy a aplicar una presión de entrada de, vamos a escribirlo aquí, presión de entrada de 10 pascals. Un pascal es la unidad de presión. ¿Y qué significa un pascal? Bueno, vamos a escribirlo con las unidades desglosadas de lo que es un pascal. Tengo presión de entrada igual a 10 newtons sobre metro cuadrado. Neutron por metro cuadrado es la unidad, o es lo mismo que un pascal. Y digamos que mi área de entrada, aquí la voy a escribir en otro color, área de entrada, la más angosta, es de 2 metros cuadrados. Vamos a escribirlo mejor aquí, 2 metros cuadrados. Y también sé que mi área de salida, AS, es más grande, esta va a ser de 4 metros cuadrados. Entonces ya sabemos cuál es la presión de entrada y ahora quiero saber la fuerza de entrada. Vamos a escribir la fórmula de aquí. La presión de entrada, que damos que es igual, la presión es igual a la fuerza entre el área, entre la fuerza de entrada, entre el área de entrada. La presión, yo la estoy estableciendo que es de 10, así que escribo 10 igual a la fuerza de entrada, que es lo que quiero conocer, es mi incógnita, entre el área de entrada, que esta sí la conozco y es de 2 metros. Así que despejo aquí y queda que mi fuerza de entrada va a ser igual a 20 newtons. Ustedes pueden checar las unidades para que vean que efectivamente quedan newtons. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál va a ser la fuerza de salida? ¿Con cuánta fuerza empujará el sistema hacia arriba? Pues tengo que mi presión de salida igual a la fuerza de salida sobre el área de salida. Como las fuerzas, las presiones, perdón, las presiones de entrada y salida son iguales, aquí escribo 10 entre mi fuerza de salida, que es mi incógnita, y el área de salida, que en este caso es 4. Así que mi fuerza de salida es de 40 newtons, es el doble, como pueden ver. Aquí voy a escribir mi fuerza de entrada, FE, es de 20 newtons, lo escribo aquí abajo, 20 newtons, y como resultado, aquí en la salida voy a tener una fuerza de salida del doble de 40 newtons en lugar de los 20 newtons que fueron de entrada. Por eso digo que es una máquina simple, porque está duplicando la fuerza de entrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!